La Más Visión Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad, Samas Visión, la imagen de nuestra Huasteca. La Más Visión 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 Saluda a todos sus hijos, nuestras condolencias, nuestra solidaridad y por supuesto a la gente que lo acompaña en el trabajo donde son beneficiarios indirectos o directos de una iniciativa de alguien que con todo el entusiasmo del mundo llega a estas tierras y encuentra las puertas abiertas en las puertas abiertas. El llamado Mes de la Patria Si, sin duda alguna, cuando hablamos de Don Lino Pues Don Lino, creo que no hay un secundarista que no Lo recuerda, ya es de los setentas Y por decir la época que, los sesenta y nueve, los sesenta y ocho Era un hombre muy sencillo y lo más importante es que continuó con eso Pasaron los años y él seguía trabajando Y como decías, creador de una familia extraordinaria El máximo orgullo que Don Lino lo platicaba Era precisamente que gracias al pueblo de Taronchale Que gracias a los estudiantes, él había podido crear y conformar una familia Darles educación, la mayor parte, el cien por ciento, los muchachos profesionistas Y pues es un ejemplo digno Qué hermoso es leer cada uno de los sentimientos de la gente que lo recuerda Porque lo mismo vemos que gente que está hasta en el extranjero Pero que lo sigue recordando como una persona fiel a sus principios Una persona muy honorable, muy trabajadora Que ya quisiéramos, cuántos, va, que el día que uno falleciésemos Incluso mismos presidentes municipales o diputados Los recordaran con ese cariño, con lo que se recuerda a Don Lino Bien, pero pasamos a lo actual, pasamos a lo formativo de esta semana Estuvimos por ahí en un evento que me pareció extraordinario El arquitecto Toño Costa, el presidente municipal En esta semana ha continuado con las giras Y me llamó poderosamente la atención El día de ayer desde muy tempranito a las nueve y media de la mañana Ahí en Mecatlán, en Temamatla, perdón En Temamatla, llevando inauguraciones de obras de allá a San Miguel Altos También con una extraordinaria obra Pero la cerecita en el pastel a mi gusto fue Y a eso de las doce de mediodía En donde se presentó Toño una rehabilitación De la Casa de la Cultura La Casa de la Cultura siempre le hemos tenido un especial cariño Porque precisamente es el espacio, es el lugar En donde los niños y los jóvenes pueden ser transformados En personas de bien y sobre todo En donde van a descubrir el talento que el Creador les ha proporcionado Porque un artista obviamente se le puede guiar Pero el don, el día de nacimiento ahí está ¿Qué se requiere? Se requiere un poquito la atención del padre de familia Que lo apoye en una edición Y papá tengo ganas de aprender esto Y dedicarle su tiempo Y aquí es un espacio que durante muchos años ha sido De varias cosas, pero en estos últimos tiempos Creo que se han puesto las pilas Habrá que reconocer a los maestros, a los tutores Incluso algunos directores que se han puesto las pilas Y en esta ocasión, pues el buen tino de la actual administración De Toño en invertir un recurso Que seguramente no será en balde Porque vemos cada día los resultados Y sobre todo llegamos a una limpieza Aquí están los héroes anónimos Los de ecología Que cuando llegamos todo estaba completamente limpio Impecable ahí el pasto A pesar de las lluvias torrenciales Pues pudimos entrar cómodamente Y estuvimos esperando un buen tiempo Nos dio la oportunidad De hacer algunas tomas antes del evento Para cuando llegaran ya los personajes Y todos los funcionarios y en sí Algunos padres de familia que estuvieron invitados por ahí Acuérdense ustedes que en estos tipos de trabajos En estos tipos de concentraciones Son muy pocas las gentes que se invitan Precisamente para atender las indicaciones De la Secretaría de Salud Sin embargo, vimos a un presidente municipal Pues muy contento, muy complacido Visitando cada una de las instalaciones Pero sobre todo acompañado ahí de los regidores Del regidor de Cultura De varios, dos, tres regidores Y un establecimiento muy acorde Un establecimiento muy especial Mostrando algunas de las pinturas también De los alumnos más destacados En donde usted en unos minutos más podrá ver Y estos murales, estos murales que lo hemos comentado Obviamente dos murales extraordinarios Uno de la autoría De nuestro querido puerto urbano Don Octavio Castillo Mendoza Pero otro compartido con los alumnos Y eso fue lo que le llamó mucho la atención Al presidente Toño Costa Al ver que realmente la calidad La calidad de jóvenes La calidad que ellos adquieren ahí A través de sus maestros Porque no tan solo en la pintura También está en el canto También está en el huapango En diferentes instrumentos musicales Una agrupación de artes En donde cada uno de los muchachitos De los jovencitos y de las jovencitas Pueden tener acceso Y finalmente el resultado Aquí se puede ver con una extraordinaria Rehabilitación aquí de este centro Que es el templo del arte Es el templo donde los tamazuchalenses Y mucha gente de otros lugares Viene precisamente atraídos Por el sistema de enseñanza Por el sistema de preparación Que reciben todos los jóvenes Y todas las niñas o señoritas Que asisten a este Casa de la Cultura Mira, Jaime, qué bueno Que podemos ver estas imágenes Porque hay que reconocer El trabajo de muchas personas En particular A estos trabajadores de la limpieza Que estuvieron desde primera hora Un día antes Estuvieron trabajando Limpiando todos los corredores Ahí de... Anegados, por cierto Porque en la mañana Fuimos sorprendidos Por un torrencial aguacero Incluso muchos apostaban En que no iba a haber tal evento Pero finalmente creo que Nuestro director Por allá hizo un ceremonial De enterrar el machete Ahí en el corazón Del espacio que nos ocupa Y parece que Que a través de La gratitud Del supremo creador Pues se logra Que este evento Se realizara Como se esperaba Con todo la... Cuando menos el entusiasmo Y la tranquilidad De las personas que acudieron Tú lo has dicho No se pudo invitar Ni siquiera A los vecinos De la comunidad Porque finalmente Este... Hay que mantener Los protocolos De la sana distancia Pero sí A las autoridades Y a los representantes Para que escucharan El informe Y la ficha técnica De lo que se hizo Como se invirtió En esto que para nosotros Es un motivo De mucho orgullo De... Es un aliciente Más que otra cosa Que un gobierno municipal Se fije En la cuestión De la cultura Que supere ya Esa actitud De entender La cultura Nada más Como una ocasión Para el reventón Para ir a Hacer eventos Ahí de... Con sonidos Y música Estrafalaria Y todo ¿No? Sino atender Lo que es el recurso Esencial Y la función esencial De la Casa de la Cultura Que es un semillero De talentos artísticos En nuestro municipio Y culturales Y por supuesto Pues Después de Veintitantos años De que han dado Como De aquí para allá La Casa de la Cultura Le hemos Seguido la pista En diferentes domicilios Incluso en algunos Domicilios particulares Y ahora pues Finalmente Tiene un albergue Muy bonito Muy digno Y donde Pues el gobierno municipal Ha decidido Echarle la mano Rehabilitarlo Y eso nos alienta A todos los que estamos De alguna forma Relacionados Con ese fenómeno Que es la producción artística Y el La defensa De nuestro Invaluable patrimonio Cultural ancestral Fue un recorrido Este Excelente Que se hicieron Varias personas Pudieron Escuchar La relatoría De lo que El motivo De la De esa Convocatoria Y esa presentación Que hizo el presidente Vimos Algunos trabajos Destacados De alumnos Vimos esos murales Como bien dices Este Para muchos Es una sorpresa Pero es El Es La toponimia De Zacatipan Como un detalle De gratitud Para esa comunidad Que ha alojado Finalmente A la Casa De la Cultura Como un espacio Como un verdadero Semillero De desarrollo De talentos Y En esa toponimia Aprovechamos Para hacer Una Una memoria Aprovechando La ocasión De la sana Distancia Y los La nueva Normalidad Para que fuera Un concepto De didáctico Académico Ahí Hablamos De las armonías De colores De como se combina Un color Cálido Con un color Frío Etcétera Los estudiantes De expresión Gráfica O de lo que es Pintura Y dibujo Van a entender En una forma Muy directa Lo que se está Lo que se plasmó Ahí Porque tiene mucho Que ver con la teoría Del color Y el diseño De imagen Y acá pues Están estos Este En particular Me gusta mucho Este cuadro Porque Pues es el Es un descendiente De la familia De los Salazar De estos Músicos Y a él Le gustó La pintura Él va Allí Pero ahí Dicen No No paren La música Que no se Acabe la música Y hace un cuadro Muy bonito Un collage Muy bueno Y es un joven Pues Casos 8 o 9 años Cuando mucho Pero Con un talento Y una imaginación Muy buena En torno A lo que Para nosotros Fueron íconos De representación Como el caso De Pink Floyd El Wall Este El submarino Amarillo Allá Los Rolling Stones Salvador Dalí Acá Uno de los maestros De la pintura Y Es una forma De catarsis También En torno A lo que Significa El enfrento De un niño O de un adolescente Con todas las corrientes De cultura Que Pues por fortuna Ahora las tenemos A la mano Gracias A las altas Tecnologías Y aquí Hay varios Trabajos Felicidades Para Jared Que bueno Que Nos obsequia Este trabajo Pero él tiene Muchos trabajos Tiene otro trabajo Donde ha ilustrado Los personajes De Alicia En el país De las maravillas Y otro Donde tiene Apuntes Para Para digitalizar Muy importantes A pesar de su corte De juventud Y este que decir Es Lo voy a decir Es Mariano Mariano Gallardo Pero es hijo De nuestro amigo El licenciado Gallardo Estudiante De la Fray Pedro De Gante Y también Ocho o nueve años De edad Y ya Un colorista Excelente Él tiene una obra Basta ya Tiene Mínimo ha hecho Como 15 o 20 cuadros Que tiene Y este es uno De sus cuadros Que me gusta A mí lo importante Porque capta Ese camino Allá A la Este Angelitla Donde Pues nosotros Recorrimos Para visitar La famosa Mina Que Y ahora Ya está cerrada Pero que abrió La brecha A muchos corredores Entre los cuales Estuvo Trabajando El actual Presidente municipal Que es San Antonio Huisquilico San Pedro Huisquilico Ahí estuvo Este Ahí dio sus Clases El profesor Lalo Y este otro niño Que ya lo hemos dicho Este es uno De los mejores talentos Que tenemos Porque él trabaja Con tierras Miren Aquí este El chantolo El pueblo mágico De Gilitla Y él trabaja Con tierras La tierra De Zacatipán Casualmente Más adelante Habremos de ver Ya la obra De ellos En una Alguna exposición O algo Pero por fortuna A través de estos medios A través de Tamas Visión Y a través de los medios digitales Pues podemos Adentrarnos al trabajo Que ellos están haciendo En este periodo Tan complicado Pero también Que da muchas oportunidades Jaime En materia de educación Y de desarrollo De talentos Esta es otra niña De la colonia XCW Ella es Casos 8 O 9 años Tiene también Y es una Me sorprende Porque es una maestra En la cuestión Del desarrollo De las mandalas Y aquí es parte De los bocetos Que tenemos En el taller Ahí el camarón Nos hizo favor De visitarnos Aquí tienen algunos Trabajos Que se han hecho Para futuros Murales urbanos Y es parte Del acervo Que estamos Manteniendo Con mucho celo Ahí en la Casa De la Cultura Por lo pronto Pues nuestra alegría Nuestro gusto Con este Porque Pues Toño Tuvo el gesto De acordarse De la Casa De la Cultura Y nosotros Vamos a estar A la altura De las circunstancias Jaime Si en el oficiero De hoy Por la noche Vivencia Informativa Pues podremos disfrutar De toda la ceremonia De la corte De listón De la rehabilitación De algunos mensajes De algunos mensajes Del director El maestro Simeón Hernández Guerrero De la participación De los regidores Y un evento Muy redondo Un evento Muy completo En donde se Permió Y se vio Realmente La importancia Que en este momento La cultura Está recibiendo De parte De la autoridad Municipal Y nos vamos Directamente Ahora Allá por Tampacán Y no nos vamos A cansar De poder Traer Lo que está sucediendo La vivencia De ahí De Tampacán En esta ocasión Pues Brisa Atendiendo Dos sectores Importantes Desde el inicio De la pandemia Igual que en todos Los municipios Muchos afectados Sin duda alguna Son los vendedores Los Los vendedores ambulantes Incluso hasta los establecidos Porque Sus ventas Han decaído De una manera Pues extraordinaria Lo hemos visto La situación económica Del país Del estado Y del municipio Pues va a la baja Sin embargo Brisa Atendiendo Lo que Se comprometió Con los Con los trabajadores Y las trabajadoras Pues le está dando Le está siguiendo Entregando apoyos Pero aquella gente Que desde un principio Fue detectada Como Aquí ¿Qué les dio? Pues les dio Algunos carritos Por ahí Para que Hicieran sus ventas Pero sobre todo A las personas Más necesitadas Y también En esta ocasión En martes Precisamente Estuvo por ahí El doctor Oscar Jiménez Villalobos En donde Junto con Brisa Les entregaron Botiquines A las personas Y obviamente Pues el trabajo Que ha venido Realizando la jurisdicción Sanitaria Número 6 Encabezada por El doctor Oscar Jiménez Villalobos También el ayuntamiento Tuvo el buen tino De Hacer un reconocimiento Público ahí Un reconocimiento Obviamente en este caso Propiamente virtual Porque muy poca gente Pero sin embargo A través de todos los medios A través De todo lo posible Pues el doctor Oscar A nombre de La Secretaría de Salud Y sobre todo Reconociendo A los Verdaderos Héroes Que están Que no quitan el dedo del renglón Haciendo muestras Y visitando los ejidos Las comunidades Los doctores Las enfermeras Los enfermeros Y todo el personal De la Secretaría de Salud Reconocidos Grandemente Por esta Presidenta Que no No le falta Ningún detalle Y sobre todo Dedicarle tiempo Para rendir honor A quien honor merece Mira dos comentarios En torno a Esta información Que tenemos Y a estas imágenes Resulta que una De las actividades De desarrollo económico Querámoslo o no Pero también Con mucha tradición Aquí en los pueblos De la Huasteca Son los famosos Tianguis Los comercios Que han devenido En el llamado Comercio informal O el comercio ambulante Que en varios lugares Pues ya son Hasta fijos O semifijos En el mejor De los casos Pero que Donde se han conformado Estructuras De poder Y de derechos Y de monopolios Que son Imperdonables Porque una cosa Es apuntalar Una actividad Que 100% Cierto Es la única Alternativa Que tienen Muchas familias Para poder sobrevivir El llegar A vender Sus productos Que lo hacen A veces De casa En casa Otras pues Apostan Por ahí Cerca de Del centro De la ciudad Para vender algo Sin embargo Esto ha devenido En un desorden General Aquí en Tampacán Se ha tenido Mucho cuidado De eso Y es importante Que la gente Que está observando Esos lineamientos Que se ha puesto La playera Como normalmente Se dice O tradicionalmente Se dice Pues reciban Un estímulo Y que mejor A través del fortalecimiento De su actividad Y procurando Que lo que venden Y sus productos Que ofertan Pues tengan Las mejores condiciones De De Salud O de higiene Que se requieren Para siempre No nada más En tiempos de pandemia Ni mucho menos Cosa que En otros municipios No se ha podido lograr Y la otra Es que Pues Escuchamos Con mucha frecuencia Los reconocimientos Que se le dan Al gobierno municipal Que encabeza Brice Esta joven Esta joven Presidenta De Tampacán Pero pues También es de justos Y de grandes Reconocer la labor De los demás Y que bueno Que ella no tiene Ningún empacho Ni ningún impedimento No otorgar No otorgar Junto con el doctor Oscar Pues el reconocimiento A la gente Que está En plena observancia De los protocolos De sanidad Haciendo la lucha El trabajo De fondo Para que Para darle la batalla A esta pandemia Que más allá De los semáforos Y de las Cuestiones Gubernamentales Ha Dado una Convocatoria Increíble En nuestro estado Veía Escuché Por ejemplo Al gobernador En una de sus Declaraciones Que En esta última Reunión De salud Dio Y Y él estaba Muy contento Porque dice Que ya Pues La mayor parte De los ciudadanos De los potosinos Y ya están Utilizando el cubrebocas Ya nomás Es una mínima Los renuentes Todavía Y él Hacía el llamado Porque pues Él considera Que Cuando menos Simbólicamente Es Una atención Acatar una disposición Que Que conlleva El bienestar Y procurar La salud De los demás Aquí se está haciendo En Tampacán Mira Este es el fortalecimiento Al trabajo Que se da No hay que invertir Millones de pesos Ni mucho menos Pero si entrarle A los temas Principales Y elementales Que son Pues Alentar el trabajo Y con todas las normas De higiene Y seguridad Para la gente Que tiene que hacer El esfuerzo De salir a campear La gordita Como luego dicen Pero que Finalmente Es parte también De nuestra tradición Cultural ancestral Y que debemos Fomentarla Sin caer En el desorden En la anarquía En la conformación De mafias de poder De control De explotación Y por supuesto Sin caer En los Grandes Trabucos De intereses Gubernamentales Que Conllevan A violentar Los derechos De los demás Ciudadanos Los aires Se respiran En Tampacán Y lo vemos Con estas imágenes Un centro histórico Limpio Un centro histórico Digno Un centro histórico Donde la ciudadanía Lo ha respetado Como tal La remodelación La remodelación Total Del centro histórico De su palacio Municipal Es una Cosa Tangente Visible Que ha tenido El reconocimiento Total De los Tampacanenses Y cada uno De los eventos Que se dan Ahí Pues tienen Un espacio Digno La gente Los ambulantes Jamás se van A colocar ahí Y ya no hay Necesidad de decirles Porque lo entendieron Desde un principio Quizás una Pequeña mano Dura al inicio Con dos, tres, cuatro Renuentes Sin embargo Pues poco a poco Fueron cayendo A la realidad En que la ley Es dura Pero es la ley Los espacios Que son del pueblo Son del pueblo Se deben de respetar Pero cuando se respeta Se respeta Cuando hay una autoridad Que la ejerza Cuando hay una autoridad Que de manera Consciente De manera A través del diálogo Pues se va haciendo Mención de ello Y se van Los mismos comerciantes Se dieron cuenta Que finalmente Era para embellecer Y para darle Funcionalidad Y para que Para beneficio De todos En donde los niños En donde los bebés En donde los De la persona De la tercera edad Pueden llegar Cómodamente Hacer uso De esas instalaciones Y definitivamente Es lo que se aplaude Lo que se aplaude Lo que hace Lo que pasa En Asla Lo que se aplaude Lo que pasa Aquí en Tampacán Lo que se aplaude Lo que pasa Lo que pasa En algunos municipios Que su centro histórico Que su plaza principal Es el alma Y el corazón En donde todos los ciudadanos Pueden disfrutar de ella Y lo demás Pues lo demás Ya no vale ni la pena De hablar Pero esperemos Que en algún momento Los tamasunchalenses Podamos recobrar Lo que realmente Nos pertenece Nuestras calles Nuestras banquetas Nuestro centro histórico Pero ahora nos vamos Directamente Cuando hablamos De la autoridad Municipal De los municipios Que se están haciendo Su trabajo En algunas ocasiones También hay una representación Del gobierno del estado Aquí en Tamanchale Y en la región Tenemos una representación En donde Nuestro amigo Adelaido Cabañas Pues tiene ahí Esta responsabilidad Que ha venido haciendo Una labor hormiga Una labor callada Por ahí En donde Pues los recursos Del gobierno Pues están canalizados Obviamente Que ya vienen Etiquetados A las personas En donde se detecta Que hay una Una verdadera necesidad Y en este caso Adelaido Junto con su equipo De trabajo Pues ha estado Visitando Recorriendo Muchos lugares En donde Las personas Pues son De escasos recursos Muy, muy pobres Y estos Estos apoyos Precisamente como Despensas Y algunas otras situaciones Pues son entregadas Son entregadas Después de un Análisis muy minucioso De quienes son Las personas Que lo van A necesitar Y que lo van A recibir No cabe duda Que Adelaido Por ahí Se puede decir Muchas cosas Que está haciendo Campaña Pero creo que La gente Que recibe Ese apoyo Es lo que menos Les interesa De donde vienen Sino lo único Que agradecen Es que precisamente Estos pequeños Apoyos alimenticios Vienen siendo De gran utilidad Para sus familias Fíjate que Aquí hay varias cosas Que vale la pena Analizar tantito Resulta que Pues nosotros No solamente Es el distanciamiento Geográfico De Que tenemos Respecto a la capital De nuestro estado Estamos en Es una de las Regiones más distantes De la capital Del estado Los municipios De la Huasteca Sur Pero sí En lugares Donde Se han generado La mayor parte De los movimientos Sociales Que han impactado Directamente A nivel político Y a nivel nacional Hablamos de las luchas De la independencia De la revolución De movimientos sociales Y de organizaciones Que salen Y por qué Es este Tipo de Expresión Social No porque Nosotros seamos Unas chuchitas Cuereras En cuestiones Ideológicas Y de Filosofías Y de luchas Por el poder Sino A consecuencia De la alta Marginación En la cual Hemos estado Metidos Durante Centurias Y donde Pues difícilmente Conocemos La realidad Palpable Que se da En otras ciudades Como son Sobre todo En la capital Del estado Y eso obliga A que se hagan Representaciones Sociales Y casi Esa representación Social Siempre que está En la Aquí en Que hable Una placita O tiene una Coordinación En esta región Pues se ve Agobiada Se le van encima Por la cantidad De problemas Que hay Incluso Toman a veces Hasta el carácter De quitagolpes Nada más Del gobierno central Cosa que Que no debería Ser así Porque son Los canales Como lo hace La URSE Como lo hacen Las jurisdicciones Y aquí A Adelaido Cabez Le ha tocado Bailar con la más fea Después de estar En el INPI Donde pues tenían Un presupuesto Y tenían ya Una estructura Federal Y gubernamental Muy bien apoyada Y con el conocimiento Que él tiene De lo que pasa En la región Pues ahora Se enfrenta A una situación Donde tiene que Predominar El debate Y sobre todo La conciliación Cosa muy difícil Vemos a las gentes De antorcha campesina Muy exacerbados Vemos a gente Que utiliza Todavía los métodos Tradicionales De presión Que llevan Al desorden Y a la anarquía Con tal de obtener Algunos fines Y en ese Sentido Se está Aplicando Adelaido Cabáñez El ingeniero Adelaido Cabáñez Esto de las despensas Es parte del trabajo Que está haciendo Pero sabemos Y tenemos Muy buenas referencias Del trabajo Que está haciendo En materia De conciliación Incluso De acercamiento De los sectores Sociales Con las instancias Gubernamentales Superiores Jaime Creo que Que bueno Que nos acordamos De la representación Del gobierno del estado Aquí en Tamazuchale Que está A cargo Del ingeniero Adelaido Cabáñez Porque Pues es el trabajo Que no se ve Pero que es fundamental Sobre todo Para mantener El orden Y seguir Adelante En cuestión De acercamiento De la ciudadanía Con las instancias Gubernamentales Que bueno Que se dio Esta representación Para Tamazuchale Porque antes Nada más La tenía Ciudad Valles Y sin duda alguna Creo que Adelaido Es uno de los Iniciadores De esto Tuvo la fortuna De tener la confianza Del gobernador Y esperemos Que finalmente De buenas cuentas En un momento Vamos a continuar Con más información De la oficina Del fiscal Allá en San Martín Chalchicuautla Del cambio Del nuevo director De la Universidad Autónoma San Luis Potosí Campus Huasteca Sur Cede Tamazuchale Pero antes Antes Escuchemos estos Interesantes mensajes No le cambien Recomendaciones Contra el COVID-19 Lávate las manos Constantemente Con agua y jabón Evita lugares Concurridos Y cerrados Al estornudar O toser Hazlo con el ángulo Interno Del codo Mantén una distancia De 1.5 metros Entre otra persona Limpia y desinfecta Las superficies De uso común Evita salir de casa Es la mejor manera De prevenir La expansión Del COVID-19 Aún separados Demostremos Que somos Muy unidos Camazuchale Contra el COVID-19 Quédate en casa Un gobierno honesto Garantiza progreso El Congreso de San Luis Potosí Crea la figura De animales comunitarios Para proteger A quienes se encuentren En situación de calle Y frenar el abuso Del que son víctimas En la ley estatal De protección A los animales Además se estableció La garantía Para la esterilización Vacunación Desparasitación Darles buen trato Agua y alimento Sextagésima Segunda legislatura Debatir para decidir De batir para decidir Crazy Kids Renta de inflables Y animación de fiestas Crazy Kids El pequeño espacio de la diversión En Crazy Kids Te ofrecemos para tu fiesta Lo más nuevo en renta de Inflables Juegos lúdicos E interactivos Y animación Con juegos y dinámicas Contáctanos Al 483-107-1592 Y elige el paquete Que más te guste O si lo prefieres Arma el tuyo Es muy fácil Elige desde un inflable En Crazy Kids Garantizamos la diversión De tus invitados 483-107-1592 Y búscanos en Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids El Congreso del Estado Avanza con paso firme Rumbo al proceso electoral 2021 Y para garantizar Comisios justos Legales y democráticos Aprobó la nueva ley De justicia electoral Y la nueva ley Orgánica del Tribunal Electoral Protección de los derechos Político-electorales Y justicia Pronta Expedita E imparcial Sextagésima segunda legislatura Debatir para decidir Subtitulado en Operations San Luis Potosí cuenta ahora con una nueva ley de archivos donde se protege el patrimonio documental, se crea el sistema estatal, se formaliza el proceso de entrega-recepción de los mismos, se establecen disposiciones para reciclaje y almacenamiento digital de documentos y se fortalecen mecanismos para el acceso a la información pública. Se exagésima segunda legislatura, debatir para decidir. Regresamos, regresamos con todos ustedes, fíjense que hemos estado platicando muy bien acerca de lo que está pasando en la región huasteca, sobre todo la impartición de la justicia. Antes los llamados ministerios públicos, que muy debatido por cierto su actuación, pero como todo en la viña del señor, pues existe una gran variedad de personajes. Sin embargo, con el paso del tiempo, esos personajes, cuando menos esta denominación de agentes del ministerio público, se ha convertido ahora en las famosas fiscalías. Un fiscal es el que hace el trabajo ahora del ministerio público. Pero es muy interesante y también es muy importante que estas oficinas, por llamar así, o donde imparte la justicia, pues sean dignas. Donde la gente pueda ir de una manera privada, de una manera cómoda, a presentar su denuncia o a que sea atendido. Y en este caso, en San Martín Chalchicuautla, el gobierno que encabeza Chencho Rivera y la sindicatura municipal, pues hicieron la famosa inauguración de estas oficinas, en donde el fiscal puede trabajar de una manera, pues de una manera digna, de una manera que merece un municipio como es San Martín Chalchicuautla. Y ahí vivimos como el actual síndico municipal, muy atento, porque esto le viene a aliviar un poquito su trabajo, porque el síndico no tiene tanta autoridad o la autoridad suficiente como la tiene un fiscal. Y en este caso, muchas de las situaciones anómalas que se presentan ahí o delitos, pues ya no se tendrán que llegar acá hasta Tamazunchale, sino que se van a turnar, es única y específicamente ahí, en el municipio de San Martín. Nuestro reconocimiento y nuestra felicitación a la población de San Martín, que ya tiene un lugar especial en donde la gente, donde la gente pueda ser atendida de una manera muy especial y sobre todo de una manera privada, como lo merece cualquier ciudadano potrocino. Sí, mira Jaime, le voy a contar una anécdota ahí de una amiga, ella la nombró a un juez ahí, estaba muy contenta, voy a hacer algo por mi pueblo, pero resulta que al rato renunció, tiró el arpa, le digo, oye, ¿qué? ¿no pudiste? ¿qué pasó? Bueno, dice, fíjate que sucede una cosa bien rara aquí. Hay algún pleito, algún conflicto, y nosotros tenemos que meter a la gente en la cintura y llamar a la autoridad competente para que venga y imparta justicia. Y lo que hacen, se vieron allá en la cabecera y allá les ponen una multa y todo, y ellos se regresan acá y vienen a pelear otra vez, y nos vienen hasta recordar a la progenitora y todo. ¿Por qué? Porque se está difiriendo algo tan importante como es la impartición de justicia que, acertadamente, como bien señalas, Jaime, debe buscarse como primera instancia la conciliación, ahí en el lugar donde se suscitan los hechos, las controversias y todo lo que pudiera darse. Y aquí lo habíamos visto, en San Martín, varias veces me ha tocado escuchar cómo se estaban tratando de llegar a la conciliación ahí entre las diversas autoridades, pero como no hay un espacio digno, pues todo el mundo se entera de lo que está diciendo y dice, no, pues ya me arrastró y no solo eso, me puso en vergüenza delante de mi comadrita y cosas de esas, ¿no? Cosas que, caramba, no tienen por qué terceras personas, otros, estar escuchando, pero así se estilaban. Y qué bueno que en materia de las innovaciones que nos están llegando, los cambios en materia de ley, de partición de justicia y de derechos, incluso de los inculpados, pues ahora se haya hecho eco de esto y, pues, hay que reconocer ese trabajo de fondo que se está dando, que se están cuidando mucho estas circunstancias, que hay cosas que se venían arrastrando como tradicionales, pero ahora la misma ley, en estricta observancia, pues pide la privacidad, privilegia, una verdadera impartición de justicia, pero principalmente la conciliación entre las partes demandantes y, pues, todos tranquilos en este asunto sin tener que enviar presuntos delincuentes a otros lugares donde, pues, nada más van a la buena de Dios a ver qué ocurre y después los problemas siguen suscitándose en la comunidad. Vemos que son unas clamantes instalaciones, Jaime, y ahí se ve el tino, la acertada voluntad del gobierno municipal de fortalecer este tipo de instancias que definitivamente son de una función social primordial y que impactan socialmente en materia de impartición y orden gubernamental. Bien, bueno, queremos agradecer en esta mañana a nuestros amigos que se están comunicando, como siempre, Tatiano Pérez Olvera, con Tatis, ¿no?, de Finestampa, Sergio Terrones, gracias, Sergio, Jerónima González, Miguel Ángel y la profesora Eva Sánchez, que les envío un mensaje. Buenos días, mi estimado maestro. Bueno, les envío un fraternal saludo a todo ese excelente equipo de trabajo. Un abrazo al doctor Octavio. Dios les bendiga. Gracias, como siempre. Bien, pues, dentro de las situaciones favorables y uno de los orgullos que tiene Tamas Sociales, sin duda alguna, sus centros de educación superior, como es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dicen que los tiempos llegan finalmente, y en este caso hay relevo del rector de la universidad y obviamente los diferentes campos también sufren cambios. En este caso fuimos convocados los medios a una rueda de prensa ahí con el director Marco Antonio Pérez Sorta, que ya fue relevado de su puesto, obviamente va a ser parte de la historia de esta universidad, en donde ya dio frutos las primeras generaciones. Lo que bien empieza, pues bien termina, obviamente culminó un ciclo como la vida, y en este caso estuvimos por ahí, pues, si queremos presumir estas imágenes, que es todo un espectáculo visitar la universidad. No cabe duda que el gobierno del estado, el gobernador, o los gobernadores, pues no han quitado el dedo del renglón, y en este sentido, junto con el tecnológico superior de Tamas Sociales, pues vienen siendo los íconos en la educación superior, y esto es una hermosa realidad en donde los padres de familia tendremos que agradecer, los abuelos tendremos que reconocer que esto da la facilidad a la oportunidad que los jóvenes sigan perteneciendo o sigan arraigados el más tiempo posible aquí en su tierra natal. Sin lugar a dudas, o posiblemente cuando terminen su profesión, sus titulen, pues tendrán que buscar nuevos horizontes, si es que aquí no los existen, pero por lo pronto van bien formados, van solidificado el amor familiar, y sobre todo se les da un poquito la oportunidad de disfrutarse ambos, entre padres con hijos, que finalmente, como es también la ley de la vida, pues tendrán que emigrar para buscar, pues formar también su propia familia, y obtener los recursos que se requieren para ser ciudadanos de bien. En este caso vemos aquí al doctor Marco Antonio, con el nuevo director, el licenciado Tejeda, que es un viejo conocido aquí de Tamarunchale, funcionario municipal, con las cartas suficientes para que el rector, para que la universidad lo nomine, y en un poco tiempo estaremos realizándole una entrevista para ver de qué manera y qué podemos esperar de la Universidad Autónoma de la Universidad de Potosí en este ciclo que él inicia. Sí, mira Jaime, lo has dicho bien, esto, la presencia de la universidad aquí en nuestra región, pues es algo que nosotros, la gente de nuestra generación, ni siquiera en sueños considerábamos, ¿no?, la posibilidad de tener una universidad, una formadora ya de estudios profesionales, pero también con la categoría y la tradición y la solvencia académica de una institución como es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por eso cuando se establece el campus universitario, aunque nosotros no somos alumnos, sí compartimos toda la alegría de una acción que en definitiva es generadora de calidad de vida, pero que incide directamente en el carácter y las capacidades de los jóvenes, sobre todo, de la gente que pues ha tenido a veces la desventura de ser parte de una región tan pródiga, pero también con altos estigmas de marginación y que ahora pues con la universidad, con los tecnológicos, con las normales, pues ven un campo de desarrollo más adecuado y más acorde a las exigencias de toda índole, que ahora son parte de nuestra nueva normalidad. y vimos también el entusiasmo con los cuales el rector de la universidad se aplicó en la conformación de este campus universitario y el trabajo que hizo el marco en torno a los proyectos, no sólo de académicos, sino, les decía en el programa anterior, de perspectiva académica y, por supuesto, de investigación en cuanto a materia de recursos. Y creo que el relevo ha sido inmejorable para nosotros en materia de desarrollo de esta institución, porque aquí el licenciado Tejeda, el nuevo titular, pues es conocido, estuvo aquí en el ayuntamiento trabajando, asesorando lo que es planificación, lo que era la transparencia, dando un nuevo formato a lo que eran los gobiernos municipales para obtener la certificación en materia de calidad y de atención y desarrollo político y social y que, pues, es un experto en esa situación, nosotros lo conocemos. Creo que queda en buenas manos, sobre todo con su jovialidad y el conocimiento pleno de lo que sucede en estas regiones. Creo que ha sido un relevo inmejorable, creo que la comunidad estudiantil de la universidad ha salido favorecida y reforzada. Y lo único que nos preocupa en estos momentos es que mucha gente, muchos estudiantes van a tener que desertar de la institución, Jaime. Ya me han dicho varios que no van a seguir estudiando cuando menos en este año. Por las exigencias económicas, los quebrantos económicos que hay, va a haber mucha deserción estudiantil. Y la otra que, pues, con eso de las clases a distancia y virtuales, pues muchos dicen, mejor nos vamos a echar un año y ya que aparezca la vacuna, pues a ver cómo nos atrapa la nueva normalidad y le vamos dando. Pero quienes hemos sido estudiantes, sabemos que es un alto riesgo esto interrumpir los estudios, porque luego se aviene uno a otras situaciones y la formación académica queda ya de lado. Y creo que en ese trabajo se debe incidir. Y ahí qué mejor que Tejeda, que conoce el carácter de la gente de esta región y las condiciones socioeconómicas en que se desarrolla, pues va a tener que hacer un esfuerzo muy grande por seguir manteniendo esa familia y esa estructura académica, pues que para nosotros es una sorpresa y un orgullo presumir en todos lados como es el campus universitario aquí en la Huasteca Sur. Si tan pronto podamos por ahí, estaremos en la universidad platicando con el nuevo director de la universidad. Sin duda será muy interesante el diálogo. La Universidad Autónoma San Luis Potosí es catalogada como una de las mejores en Latinoamérica, sobre todo en esa facultad de medicina, en donde los médicos que salen por ahí son una verdadera garantía reconocida, pues no tan solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Pero vamos a cambiar de tema en el día de la pasada edición. Estuvimos aquí a la licenciada Casandra Velar, que es representante de ECO Huellas. Creo que recibimos muchas, muchas felicitaciones para este grupo, para ECO Huellas, por el trabajo que realizan. Y nos llamó mucho la atención como en una foto por ahí de una adulta mayor. No sé de qué país sea, a ver si podamos tener las imágenes en donde no tan solo preocupada ella por el COVID, sino que el amor y el cariño a sus mascotas muy de manera personal, pues también lo trata de proteger. Escucha a través de todos los medios lo que está sucediendo, que dice por si sí o por si no, pues también mi mascotita la voy a proteger de esta pandemia, de este terrible padecimiento que viene siendo uno de los factores que sin duda alguna marcará la vida de muchos mexicanos y simplemente de todas las partes del mundo por lo que estamos viviendo y lo que se espera, porque aún esto no termina. Mira, esto es caramba, a reflexionar en lo que ha sido nuestro peregrinar como especie y la desatención. Yo recuerdo esa famosa poesía de Rubén Darío, los motivos del lobo, decía caramba, San Francisco de Asís, y nos platicaban del lobo, feroz. Pero resulta que en Egipto, por ejemplo, los faraones momificaban a los gatos que tenían como compañeros de vida. Hay gente como Carlos Monsiváez, gente que ha cuidado mucho a estos animalitos, gatos, pero también en materia de los mora a los perros, como el caso de Diego Rivera y Frida Kahlo, que todavía les sobreviven algunos ejemplares de esa descendencia que ellos cuidaban con mucho esmero, porque en la tradición local, en los pueblos ancestrales, pues el cuidado de las mascotas y especialmente de los perros era fundamental, porque incluso sepultaban a las personas, aquí en la Huasteca cuando menos, sepultaban al lado de un perro, de los famosos xolos, los xolos cuincles, que mucha gente pues nomás los conoce como un equipo de fútbol, pero estos tenían una función muy grande, muy especial, una raza de perros muy especial, porque esos acompañaban en el inframundo, en el transmundo, a sus amos, a la gente que estaba con ellos, que les había dado sustento, y los perseguía, iba con ellos, los acompañaba en el camino, en su peregrinar, en tantos mundos cosmogónicos que imaginó el panteón ancestral, pero además les servían hasta de alimento, Jaime, porque eran perros especiales, no eran perros que andaban comiendo cosas y aceites, sino que son perros de los xolos, los xolos cuintles, no tienen pelo, engordan, comen maíz, comen vegetales, y son, pues dicen que hasta para la gastronomía de Alcurnia, creo que son un manjar, pero pues quién se va a andar atreviendo a hacer eso, con una, sobre todo con un ejemplar que está en peligro ya de extinción, y que debemos cuidar, yo recuerdo que había todavía unos descendientes de esa raza de perros, ahí en Mecatlán, en una comunidad, y en el periodo de Germán Martínez, fuimos a, a este, aquí a, Zucitipa a un lado, y ahí había también perros todavía, y los xolos cuintles, descendientes de aquellos, perros ancestrales, yo creo que ya han pasado a mejor vida, o se los comieron, o ya fallecieron, o falta de desarrollo, pero, que ponen el dedo en el renglón de la importancia que tienen esos animalitos, como compañeros de vida, de todas las personas, y en todas las edades, en todas las categorías, veo por ejemplo, algunas canciones de Paul McCartney, y están dedicadas a sus perros, o a sus compañeros, ahí sus mascotitas, y gente que ha hecho, de la compañía de un ejemplar de estos, pues como una verdadera oportunidad, para desarrollar, pues su condición humana, en materia de terapia, que decir, de los caballos, y de otro tipo de animalitos, por eso, nos da gusto que una joven, como esta, la licenciada Abelar, haya estado aquí acompañándonos, una verdadera sorpresa, pero que pone muy en relieve, el trabajo de fondo, que está haciendo, Pogüeya Jaime, al igual que muchos, hay varios ciudadanos, que conozco, que están trabajando en eso, y pues hacerle la recomendación, a la ciudadanía, cómo contribuir, pues si tienen por ahí, un kilito de alimento, algo, háganlo llegar, van a ver que, que esa, esa acción, va a servir mucho, y va a fortalecer, este tipo de iniciativas, que, sobre todo, considerando, que están en manos, de gente joven, y muy, propositiva, y altruista, pues van a tener, un impacto social, para todos ellos. Bien, hablando de empresarios jóvenes, es viernesito, queremos despedirnos, esta mañana, con, pues, un personaje, de Tamazunchal, muy apreciado, conocido, el famoso Chapulín, que, ahora va a incursionar, en un, en Las Vegas, un centro, de diversión, acuático, por llamarlo así, una alberca, muy bonita, tuvimos la oportunidad, de llevar, llevar a los nietos, por ahí, y es algo, no cabe duda, que cuando se tiene, pues se tiene el deseo, cuando se tiene el ingenio, la sagacidad, y sobre todo, pues poder invertir, en este tiempo, que es difícil, pues ahí tenemos, ahí tenemos una alberca, muy cerquita, casi frente al Issste, denominada Las Vegas, muy bien hecha, pequeña, acogedora, especial, para las familias, sin duda alguna, aún no la ha abierto, totalmente, al público, porque los tiempos, de pandemia, no lo permiten, sin embargo, poco a poco, se va transformando, este espacio pequeño, en un oasis, para la diversión, vendrán los tiempos, de calor, que aquí en Tamazunchale, son, pues casi pan, de todos los días, de cada día, de todo el día, y aquí, creo que tuvo la buena, el buen tino, la buena, el buen acierto, de poder invertir en esto, una empresa familiar, obviamente, encabezada, por el Chapulín, que parece ser, que todo, también lo que toca, lo que hace, pues lo hace, con todo el corazón, un reconocimiento, y una felicitación, a su familia, a su papá, a su papá, que es el encargado, de todo el sistema, eléctrico, por las noches, esa alberca, se ve increíble, de preciosa, gracias al Chapulín, gracias a su familia, la familia, su por ahí, toda una tarde, y parte de la noche, disfrutando de esto, a nivel privado, pero próximamente, se habrá, se abrirá el público, en donde se les invitan, no creen que le estamos, echando muchas porras, vayan, y obsérvenlo, de manera personal, y verán que no estamos, equivocados, lo demás, visual, pues es cosa ya, del buen Chapulín, que para eso, se pinta solo. Mira, se dicen que, si algo nos va a dejar, esta pandemia, y este, distanciamiento social, en que hemos estado, involucrados, en los últimos meses, pues es, la convicción, y la certidumbre, de que, no debemos estar, al futuro, que finalmente, llegará, o no llega, porque, la pita, se puede reventar, en cualquier momento, es decir, podemos, irnos a dormir, y mañana, solo Dios sabe, como nos va a tocar, esa es nuestra realidad, y siempre ha sido, lo que pasa, es que nosotros, queremos, este, engañarnos, y rodearnos, de, de otras actitudes, esperanzadoras, pero, ¿por qué digo esto? tenemos que disfrutar, la existencia, hombre, y aquí, miren, nada más, he visto, algunas, películas, y unos films, donde, está agotada, el agua, ya en un futuro, y hay, y las, albercas, y los balnearios, son privilegios, de tres o cuatro gentes, que hacen derroche, del poquito, recurso que queda, pero aquí, por fortuna, tenemos estos espacios, con buen gusto, luego, pues estas imágenes, motivantes, al cien por ciento, y, y por supuesto, el, el acierto, y el tino, de Tavo, Ramos, hombre, que siempre está muy pendiente, pero, si observan bien, no es un derroche, de agua, ni nada, es un espacio chico, pero con buen gusto, Jai, ahí puede uno ir a relajarse, a disfrutar, de los días, de canícula, tan, severos, que luego nos, se nos vienen encima, y que mejor, que al lado de, de, la gente que queremos, y con todas las ventajas, y aquí cerquita, gente que va a hacer ejercicio, por ahí, a la Udeta, pues, de pasadita, se da una vuelta, por este lugar, y hay que, hay completa el ciclo, de diversión, y de esparcimiento, y de hacer del cuerpo, un templo, y del ejercicio, una vocación, Jai. Las Vegas, Las Vegas, y se llama este centro, vacacional, promovido, por el Chapulín, y su familia, pues, ¿con qué nos vamos, mi querido doctor, el tiempo, corrió, vertiginosamente? Sí, mira, se acercan eventos interesantes, por ahí, estarán trabajando, ya los regidores, para ver, cómo va a ser, la ceremonia del grito, esa celebración, que, que no se debe postergar, no, porque, tenemos que exaltar, los valores de libertad, también está el llamado, a la ciudadanía, que, pues, despejar un poquito, esa modorra, pandémica, que nos ha venido acompañando, en los últimos meses, y vamos a, llenarnos un poquito, de sentimiento patriótico, de, cuando hablamos de patria, no vamos a hablar de, de un botín, de unos cuantos, sino vamos a hablar del lugar, donde está nuestra familia, donde hemos crecido, donde nos hemos formado, y donde siempre vamos a estar orgullosos, de ser parte, de ese terruño, como lo hacen, muchos niños, muchos jóvenes, que aplicadamente, están recibiendo las clases, a través de, estas modalidades tecnológicas, y, los abnegados padres de familia, que ahora son, tutores directos, de esas gentes, y que decir, de los abuelitos, que tienen que, hacer acopio, de su sapiencia, y la experiencia, que da la vida, para que siga adelante, ese proceso educativo, definitivamente, echarle una porra, a los jóvenes, que no se desanimen, que continúen estudiando, luego, por no estudiar, se, se, tiene uno que meter, a la locutora, periodista, o sea, luego, la fase bien. Esa es una situación, muy especial, en donde, ahorita, los padres de familia, incluso también, los abuelitos, batallando, obviamente, algunos maestros, han entendido perfectamente, bien, esa nueva modalidad, pero otros, por ahí, creo que nada más, mandan sus carpetitas, y los maestros, son los que tienen que dar, las clases, comentan, que algunos maestros, propiamente, pues, no están trabajando, no han entendido muy bien, sin embargo, hay que dar, hay que dar el tiempo, no hablar nada más, por hablar, hay que esperar los resultados, nos da tiempo, nos da tiempo todavía, de agradecer, a las personas, que se siguen conectando, con nosotros, Osvaldo Pérez, de la Cruz, Manacastre, Castelcastle, que le responde, a la profesora Eva Sánchez, maestra, un saludo, y nuestra querida, Nara González, Narita, gracias, sabemos que estuviste, muy bien allá, en la capital del estado, bien representada aquí, por, Cassandra, y nuestro especial cariño, para todas las personas, que conforman, eco, Huellas, aquí en Tamazunchale, por su noble labor, querido doctor, agradecerte como siempre, es un placer, trabajar contigo, todas las mañanas, y también nos da la oportunidad, de seguirnos invitando, para que nos acompañen, hoy en punto, de las ocho de la noche, en nuestro noticiero, vivencia informativa, nos vemos a las ocho. deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad, samafísio, la imagen, de nuestra huasteca, de nuestra huasteca, de nuestra huasteca, y nuestra huasteca, Gracias.